Bienvenido, mis personas. Bueno, chicos, vamos a jugar, pero antes les quiero mostrar un par de los efectos que tengo, porque te digo que me cago. Listo. No los quiero a ninguno de los dos, me llevo mal con los dos, pero quedaba cool en la cara. Después me voy a tatuar, gran maga. Bueno, chicos, vamos a llamar a Aitor. Ustedes dirán, ¿se llama Aitor? Sí, se llama Aitor. Eh, presentate, por favor. Aitor, contale a la gente quién sos, qué haces. No tanto, así no saben quién sos de verdad, pero más o menos. ¿Y tu recorrido en el juego? ¿Cómo empezaste? Yo me sumé a este juego por culpa de Bárbara y me enganché. Y bueno, ahora soy un tipo feliz a raíz de que juego el Dead by Daylight con Bárbara. Y mi vida cambió y espero que siga así. Y bueno, eso. Bueno, gracias Aitor. Un aplauso, por favor, en el chat para Aitor. Por favor, pongan algo, no sé, un emoji de aplauso. Estoy cocinando una tarta, te cuento. Ah, acordate, la tenés en el horno. Sí, la hacemos acordar. Es una tarta de salsa blanca y espinaca, ojota, ¿eh? Cada sonriente guiñando el ojo. Che, me acaban de tirar una carta que dice que tengo que vestir a mi personaje con los colores más llamativos. O sea, me cagaron. Bueno, a ver, llamativo. Yo ya tengo los más llamativos, ¿eh? Sí, sí, imposible, más llamativo imposible. Pero yo con ella no tengo tan blanco los más llamativos. Vamos a ponerle este. Y la cabeza, rojo, rojo. Esto es lo más llamativo que puede estar. Si jugás bien, si la rompes, te tenés que cambiar el nickname a Mental Messi. Mental Messi. Gente, por favor, me comentan en el chat Mental Messi, así después no me lo olvido. Tampoco nos olvidemos de la tarta, puso My Mystery. Bien. No, no, tal cual. Gracias, gracias. La puse hace 15 minutos. Al fuego máximo, sí. Ah, entonces en 5 minutos la tenés que sacar más o menos, boludo. Mal, mal. ¿Vas a terminar la partida cuando llegue va a estar negra la tarta? Bueno, vamos, Kate. Concentración. Basta de boludear. Tengo recambio. Recambio rojo. Ya empecé mal. Ya empecé mal por distraída. Uy, es la enfermera. Es la enfermera. Está acá. Está conmigo, está conmigo. Ay, me tiraron una carta, hijos de... Me tiraron una carta de latidos, boludo. La veo, la veo. Ah, de que lo viste con Batista en Mental Messi, ¿eh? Es Mental Messi. Ahí la perdí, la perdí. Sí, porque vino conmigo y la perdí. Le dije, allá está Mental Messi. Habrá con Mental Messi y que la tiene clara, te va a loopear. Bueno, estoy reparando como el indio. Solari. Ahí está ese es tuyo, ¿no? ¿Ahí fue tuyo? ¿El motor? Bueno, la vi. ¿Estabas hablando a mí? Sí, sí, fue tuyo el motor. Ah, perdón. Ahí estoy yendo. Acá está. Hola. Adivíno, léelo un poco a Victor. ¿Qué haces? Baja el juego, me dicen. Ahí va. A ver, vamos a bajar el juego porque esta gente me va a matar. Pero ya lo bajaste, si lo estás jugando. Un buen chiste, ¿eh? Estuvo bien, estuvo bien. Estuvo bien. La tarta no la puede ir a buscar ahora, está jugando ahí. Ahora es imposible. Mejor vida. Huele a quemado, ponen. Ahí va, un excelente, por fin. Jules Niaka y Yeiza quiere que abras la primera taquilla que veas. Bueno, abrí la taquilla. Me mandaron un reto justo. Chicos, me vino el pelo. Me quedo acá. Voy a abrir el cofre ahora, ¿eh? Ahí lo abro. Es que abrí ese cofre. Estaba en este momento que sabía que ella se fue. Ella se fue. Ay. No, no. No, mental mess. Yo salí antes de tiempo, ese fue el problema. Vamos. No, deja. No. ¿Qué hace, señor? No, después, pure. Quiero que venga conmigo. ¿Tienes agallas? Necesitamos agallas. No puede ser, están todos ahí. Bien, bien. Recuperen a mental mess. A mental mess. ¿Ya estás al 100 o no? La carta del palet. Sí, sí, sí. Ahora la... No. Ahora hago lo del palet, chicos. Si es que sobrevivo. Porra, señora, porra. ¿Se está persiguiendo? Sí. Bueno, chicos, un pino del palet, por lo menos. This is parkour. Internet sensation of 2004. And it was in one of the Bond films. It's pretty impressive. Vamos que se me quema la tarta. Están todos preocupados por la tarta. Todos, en el chat. No, la tarta, la tarta. Uh, a ver, ¿dónde está la puerta? ¿Está cerca de la cabaña? Sí, por donde me tengo que ir porque estaba al lado. Olídate. Oli, ¿nos vamos? Let's go, marapaca. Ay, apagué la tarta. Ay, no, chao. No, se la dio. Ey, quiero desponer esta música. Yo escucho el crudo. Vamos a jugar contra la cazadora. Quizás contra Mike. Quizás contra Freddy. O el de Bogorgon. Ojalá que contra Freddy, no, porque Freddy es muy malo. Ah, no, Springwood. Por suerte, es Springwood y no es Springbad. ¿Qué pasa? Dios mío. Fue mal, fue mal. Fue mal. Fue mal. Ah, pensé que iba a ser... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Chicos? Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar. Boludo. Estaba haciendo la caminata de los pesitos. Cambié la sensibilidad y es muy difícil. ¿Qué me puso la carta esa? Bloquénlo, banénlo. Para siempre. Nunca más. Yo creo que es una dictadura lo que estamos viviendo. ¿Una dictadura? Sí, señor. Sí, señor. Sensibilidad de mierda. No, me intermedes. Encima ahora tengo un saco de la taxicha así o así. Uy, no lo puedo hacer. Listo, ya está. No puede cumplir. ¡Estoy muerta! ¡Estoy muerta! Tenés tres más días. ¡Estoy muertísima! ¡Ya perdí! Alguien está viniendo al rescate. ¡Borramos! ¡Borramos por nuestra vida urgentemente! No, borro vos. ¡Tengo cinco de ese! ¿De ese tenés? ¿Y del otro? Estuviste bien. ¡Esa fue la sesión! Ya está, ya murió el otro. O sea, no busca las costillas. ¿Se la ves a las costillas? Bueno, mientras te busco, la busco, pero no creo que la encuentre. Las enseño, ¿eh? Cedo mi vida por... Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Te voy a rescatar igual. Si la ves, me mato, ¿eh? No, no la veo. No, no la veo. No, no la veo. No, no la veo. No. Espera hoy, va a pasar. Se podría haber copado también. No entiendo por qué no me cuelga. Está buscando mal. Te va a dar la escotilla, ¿eh? Mirá, mirá. Está buscando la escotilla. ¿F o no F? Esperen. ¿Se viene? No. No. Sí, F. Ey, ¿cómo te amagó? Yo pensé que capaz me dejaba en la escotilla, en la puerta, me la abría. Digamos, chiste para la ocasión. ¿Tenés algún otro del Dead by Daylight que quieras compartir con la gente? No. No, porque si me impresionás no salen los chistes. No es así como funciona. Como cuando haces pis. ¿Qué tenía que ver el pis? Cuando te están mirando el pito, no puedes hacer pis. No me ha pasado, porque no tengo pito. Pero me imagino que debe ser, ¿no? La gente que tiene pito en el chat, ¿les molesta que los miren mientras hacen pis? O sea, ¿los inhiben? ¿No pueden hacer? ¿O cómo funciona la cosa? Por favor, alguien contésteme. Si estoy borracho, no pasa nada, dijo uno. Es verdad. El alcohol anula el sistema nervioso. Así que es verdad. Y no de lo estás inhibido. Se llama síndrome de la vejiga tímida, pusieron en el chat. Callate. Para mí que están mintiendo. No, no les creo. Uno puso, el alcohol te anula hasta la heterosexualidad. Bueno, bueno, bueno. Puede ser. Puede ser. A mí, bueno, no. No te puedo decir nada. No, esta partida va a ser una garcha, porque estamos contra Freddy. ¿Jugamos a ese? Uy, ya lo agarró. Sí, vamos. Pero está acá nomás, igual. Ojo, ojo que viene. Ya me la dio. No lo puedo creer. ¿Cómo me la llevo? ¿Está muy buena? Odio jugar contra Freddy. Lo odio. Lo odio. Lo odio. Te juro, te juro. Ah, no. No podés tener a Freddy y encima poner intervención. No me jodas. De mucho. ¿Es Freddy Mercury? Sí. Eh, oh. No, no creo. Tal cual. Boludo, falta que tenga ruina, boludo. Te arruina, eh. No, haces otro chiste como ese y te vas de aquí. No puedo creer que esta va a ser la última partida de la noche y es una verga. La vamos a ganar, eh. Eh, ya hace 20 minutos estamos jugando y no reparamos New Motors. ¿Te parece que la vamos a ganar? Pero esto, esto es todo parte del plan. Ah, sí. Vamos a reparar esto. Dale, boludo. Qué tarado. Listo, estoy dormida. No me despiertes igual. Vos estás viniendo. Dale, no me boludees. No me cuento. No. Ey, dos motores nada más faltan. Ojo, ojo, eh. Yo muero. Ojalá, ¿eh? Yo quiero que vos ganes. Ganá por el equipo. Ganá por el chat. La gente del chat quiere verte ganar. Por el geminín. No, fue en tal mes. Listo, es tu miedo. Uno para el desafío. Y acá estoy. Me va a venir a buscar. Estoy en el mundo de los sueños. Me vino por atrás, boludo. No me di ni cuenta. ¿Te levanta? No, me dejó. Está conmigo. Dale, Morel. Levantame y andá a reparar. Bueno, curame de paso. Porque si no, estoy en el horno. A ver, Claudette. Uh, acá. Este es otro. Estamos reparando. Sí, estamos todos. El que estabas reparando vos. Súper. Este era el que estaba reparando yo. Estás bien. Acá hay cosas. Yo estoy dormida, así que si está viniendo, va, tengo escalofrío. Pero igual. Chicos, me llevo a escapar de esta partida y me voy a sentir realizada. La veía imposible. Uy, ¿dónde vamos? Morel está como bueno. No pasa nada. Lo voy a rescatar. Súper. ¿Y ahora qué hacemos? Yo estoy muerta, ¿eh? Ahora, ahora. Yo me quedo acá. Vos quedate, vos quedate porque a vos te matan. A mí me mata. En la próxima. Me voy a quedar acá dando vueltas. No, las pelotas. Está bien, está bien, está bien. Bueno, váyanse, que me sacrifico por el equipo. No. Quédate ahí, quédate ahí. Ah, te rescató. Vamos, vamos, vamos. ¿Llegás, llegás? No sé. Si lo tomo yo, sí. Perfecto, perfecto. Creo que llegamos. Bien, bien, bien. No sé. Sí, sí, llegamos, llegamos, llegamos. ¿Llegamos a los cuatro? Que me cago. Chao. A la mierda. Tremendo. ¿Qué partida? ¿Qué te dije? Ey, ¿qué te dije? No puedo creer que esa va a ser la última partida de la noche. Hice una verga. La vamos a ganar, ¿eh? Lo damos vuelta, te dije. Tenías razón. Tenías razón. Era todo parte del plan. Sí. Bueno, Aitor. Bueno. Gracias por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias por esta velada tan magnífica. Manda un mensaje a la gente de chat, por favor. F por Aitor. Nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.